¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en RainbowSage Estamos con el Pablo Vamos a ver qué pasa por aquí Otra vez estamos con Ivana y en frontera Que no he pensado Es lo mismo siempre, tío Estamos con el Pisa, tú, estamos con el Pablo este italiano Es verdad, todo Pisa, sí, sí Han puesto un montonazo de Castle por aquí, la verdad Perfecto, pues aquí han puesto Castle también Tienen Castle, voy a entrar a CCTV yo, eh Tiene ahora una aquí Todo esto limpio, todo esto limpio Bien, seguimos Acaban de romper la trampilla de no sé cómo se llama Uno, dos Voy a poner la cámara aquí Vale, yo con vosotros, ¿cómo está eso? ¿Está inhibido o algo? Ocho, nueve, dame un segundo ¡Hostia! Vale, pues ya la puta cámara, tío Ah, ya he atorado ya, a media hora tú Bueno, bueno, pueblote, ¿qué te pasa? ¿Está bien o qué? Tranquilo, eh Tenía otro sándwich, no puede ser Está calentado, tío No me lo puedo creer, gente Eso es lo que me acabo de decir Office Office De moto Chavales, por Dios, pero que... Pero... Vas Está en office, el pago, que... Está super low Voy a activar la carga de racismo No sé Uh, qué buena Grande mi amigo teleno Estaban dos juntos, bro No, el puto... No puede ser lo que me acaba de pasar, tío No, mamá ¿Qué vas a hacerte? Pero buena, buena ¡Eh! Que te pase por pillarte support, malo Es que no puede ser, tío Es que... Ya, tío Vas a ver, tío También digo que cuando yo iba a ir contigo Tú ya habías entrado Y digo, pues nada, tío Voy calentando el café y las pastas Es que había visto la oportunidad Porque un poco más se me mata el fuce Y digo, vale Cuando fuce, entro Porque sé que no va a haber nadie Y me ha salido Lo que pasa es que un poco más se me mata He entrado un poco antes Coño, te digo una cosa Te has llevado dos Sí, sí, sí Y no me he llevado el tercero Porque no lo he visto Estaba detrás mío No hemos chocado y todo Pues yo ni he olido, la verdad Yo ni he olido No he visto a nadie, tío No he visto a nadie, en serio A nadie Y de hecho me ha pegado como Cinco segundos Intentando romper la cámara Y ya estaba rota La de principal, la de abajo Dime Escúchame, tenemos a los amigos Numeritos en el otro equipo Sí, hackers seguros Segurísimos Uy, tío Ya he empezado con los chetos En verdad los chetos Pero esto es muy 2018 o 2019, tío Ahora ya no tanto Se ponían siempre los numeritos Estos, las L's y las L's Sí, sí Se ponían los numeritos Sí, sí Ahora ya queda, queda Ya cada uno se pone el nombre Ahora ya se los pone todo el mundo Claro, no De hecho la gente que se cree buena Se los pone Para hacerse los hackers Sí, no El tema del numerito es y tal En plan, para que no me abrigo En quién soy En plan ¿Quién eres? No Ya me han roto Vale, tiene un montón de vergas ¿Cree que entremos por pasaporte? Están en baño cajero Sí Sí Bien Bueno, voy a cambiarme de respawn Creo que tengo un respawn igual Es que Sí, sí, está bien allí ¿Eres fuce o qué eres? Ah, no, eres... Vale Yo soy cero Por cierto, no he utilizado la habilidad de cero En toda la ronda, amigo Estás calvo como un pelado, neto A ver, sí Me he puesto la esquina y está guapa Por aquí, por aquí Aquí mismo Podemos entrar por las boanas Está metido Es que... Bueno, vale Sí, podemos entrar Claro Tengo un dron ahí justo, ¿eh? Te droneo Bueno Tenemos aquí a Narni Hola Me ha pegado Espera, espera Tranquilo, te curo A lo mejor a ti se ha echado ahí mirándote, ¿eh? ¿Puedes darme un segundo? Sí Hacen wallbang No tengo dron No tiene esta, tío Ha muerto No, no ha muerto ¿What? Estaba aquí La Hela lo ha hecho wallbang Eh, eh, ¿dónde está eso? Atrás Atrás o arriba, balcón Atrás o arriba, balcón Muerta, muerta, muerta Tenemos uno más aquí Vale, muerta, Aruni Falta uno dentro, ¿vale? Un moro Hay uno en baño Baño uno y el otro fuera Esta es la esquinita a tu derecha, juega ¿Me puedo mover, metido? En el mueblecito Tienes que pusear con el mueble Ahí Vale ¿Vana? Última arriba Ojo porque ya puede estar en el balcón y todo eso Vale Lo malo es que me quedan girasadas, tío Sí Ahí va ¿Dónde está ese? No lo he visto Bueno Me cago en 10, tío Joder, porque literalmente lo escucho a mi espalda, tío Ah, aquí se ha dropeado, ¿no? Sí La he amado, tío Me ha hecho bien A mí me la han liado Me la han liado Me la ha hecho bien el pavo Ha sido inteligente, la verdad He puseado Y me he comido una Aruni Y tenía justo un escudo detrás Y nada Y el pavo no ha ido a matar Me ha ido a detonar el escudo Sí, sí, sí Tío Me ha pasado porque antes O sea, escucho el Melusi detrás mía No sé por qué Pero tal cual, o sea El Melusi es raro, tío Porque se activa Y el sonido para mí viene detrás, tío Por eso me da la vuelta Digo, no, no Si, lo tengo del puto delante, tío Y lo tenías de enfrente, ¿no? Sí, sí Por eso, por eso No tiene ningún sentido Qué pena Porque más o menos se vea que A ver, sabía Podía intuir que estaba arriba ¿Sabes? Claro Sí, sí Qué pena, tío Era buena ronda igualmente Ah, en 1-1 Está bien igual A ver si puedo meter esta Un 2-1 Sí, sí o no Si metemos esta en ataque Ya está de puta madre Un 2-1 así a favor Es muy favorable Pero qué raro es lo de la Ela, ¿no? La Ela haciendo Wallvan aquí Encuadrado Y no estaba, tío No sé Ah, no La Ela era una Aruni Ya, pero era Aruni y Ela Justo, ¿sabes? Venía en la palaza aquí Justo, mira mi dron A ver Literalmente vinían de aquí Sí, 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 tal cual Sí ¿Sabes? La Ela te estaba haciendo Wallvan por aquí Sí Pero se, he pulso yo rápido Y no ve nadie Y luego estaba la Aruni en la típica esquina, ¿sabes? Pues un día, ¿eh? Sí, yo No sé Está raro, tío Pues pusiamos, pusiamos baño cajeros Vale, puedo Sí, podemos abrir si querés por ahí Vale, sal bien Ahí estás Ahí te voy a decir Está súper clear esto Sí, 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 tengo Ivana Podemos abrir si querés por ahí De hecho, puedo meter cegadoras para arriba Y justamente abrir, ¿sabes? Sí Pues pump pick aquí arriba Vale Vale Vale, mire que voy a entrar La ventana esta Un segundo Esto lo digo Vale, aquí no tienes a nadie Puedes entrar Ojo izquierda, ¿eh? Vale, está campeando la Ela en... Eso sí Muerte a Ela, ¿vale? Sí, sí, muerto Vete para atrás Vete Cuero yo, tranquilo Vale, izquierda-derecha Voy a meter... Donde tú quieras Voy a entrar yo, cámara y... Vale, te digo dónde están Vale, no hay nadie, Melo Literalmente no hay nadie Vale Tiro cegadoras arriba, ¿vale? Abre y entramos A lo mejor está al fondo Entrando, ¿vale? Vale, me he cegado entero Ojo al fondo, ojo al fondo Debería estar todo el mundo cegado Vale Aguanto, ¿eh? ¿Te digo? Dame un segundo Acabito un poco de vida Que nos vienen por la espalda, ¿eh? Sí Yo te cubro espalda igual No Justo a izquierda, vale Fuera, fuera, fuera Buenísima, vale Hey, guys We're inside Eh, principal uno Acaba de tirarse Uy, vale Ahí está, ¿eh? Menos mal Mira la cámara que tengo en punto Porfa No aumento nada, ¿eh? No hay nada Eh, sí, sí Espera, espera Arriba ¿Seguro? Ay, necesitamos el sedax, tío El fuser, por eso te digo Vale Te miro, eh Tiro cámara, ¿vale? Vale Míramela Eh, no veo nada Puede ir con el fuser, ¿eh? ¿Dónde está el de fuser, brother? ¿O qué? El sedax ha sido recuperado ¿Te dejo cámara aquí? Uh, vale Oh, de espalda Lo tiene Ay, madre mía El italiano Madre mía Madre de dios Madre de dios, italiano ¿Cómo hemos perdido este italiano? Lo peor que lo ha visto, tío Ay, no sé cómo hemos perdido este italiano La madre que me parió Qué pena, tío Qué pena Estaba hecha, ¿eh? Te lo digo, estaba muy hecha Vale, tío Vale, pues Taquilla Uno, dos Igualmente, bueno Lo veo favorable, ¿eh? Podríamos haber llevado una de tres Pero bueno Sí, sí, sí No está mal Era nuestro, obviamente Yo qué Tío, pero bro ¿Por qué? Es que a esto es a lo que me refiero Con que la gente, tío O no sube de rango O se queda siempre estancado Vamos a ver ¿Por qué si yo soy el que tiene el de fuser? Tío, tiene que ir el último ¿O por qué el fuce no me mira, bro? Atrás ¿Sabes? No entiendo ¿Por qué él va primero antes que yo? Si el que tiene que ir primero soy yo No sé, tío No mira para atrás el pavo No entiendo por qué ha hecho eso No, ni te cubre ni nada El tío se va y ya está No sé, no Claro, tío Es el tema de le falta el game science Es decir Bueno, puede ser muy bueno jugando Puede ser muy bueno disparando Pero luego, literalmente, no tienes nada dentro O sea, no tienes idea del juego ¿Sabes por qué es así? Porque hay mucha gente Que se queda estancado en cierto rango Y tú lo ves disparada Y dicen en plan De joder, si se mueve bien Y hace las cosas bien Y para bien Pero claro Luego es un inútil a nivel de juego Como en este caso Venga, va No pasa nada Es una ronda ganada, tío Me va a quedar llenado, ¿eh? Me va a quedar llenado, esto no me quita aquí No me saca aquí ni Dios Vale Me quedo yo aquí en B Es una pena, tío Porque yo tenía que seguir puseando Porque digo Es que tengo uno cerca, tío Y luego me ha venido uno con la espalda, tío El puto lesión Sí, yo es que no podía cobrirlo Ya, ya, lo sé Pero a baño o esto Es que tenemos muchos frentes abiertos Entonces digo O nos coman la gente que hay aquí Que por cierto Creo que no había nadie en puntos No había nadie en puntos Y estaba todo el rato el punto libre Sí Habían dos personas Mira, pero eso no lo sabemos Vale Vale Sí, me quedo yo en la otra Lo que pasa es que no tengo ADS ni nada Me van a pegar en toda la boca Mira estos dos, tío Para esos novios Mismos punky, tío No tiene sentido que estén los dos en el mismo sitio No, mira Mira, mira Ah, no Pensaba que estaba corriendo el tipo afuera ¿Hay el hambre? ¿Puesto algo? No, no No, Juan Yo no tengo nada Tampoco Tengo un peligro que te cagas, tío Ah, pero al menos eres warden Que es buen personaje para esto O sea Vale Ojo, ojo Cuando te levantes ¿Han abierto? Sí, tengo la Twitch en ventilación Y otro en la puerta esta Oh, 3K de italiano, tú 3K, eh, el chaval La canterina ha hecho una mierda Un momento Ah, me ha abierto la puerta el tío ¿Es uno de metales puede ser? No lo sé No lo sé Si matan a la alegría, sí Nada, sigue torneando Una Twitch sigue torneando afuera Vale ¿Autobús 1? ¿Listo? ¿Autobús 1? Sí Es, me heces ¿Lo has visto? No Vale Está al fondo, está al fondo, Melo Nada, nada Vale, uno metal Y el otro está fuera Vale Yo de acrimo, ¿vale? Así no me expongo de ninguna posi Ahora está metal Vale, por último entonces el de autobús fuera Está en ventilación al fondo Vale, voy por aquí un poquito Para el tema humo No es ventilación al fondo Mira, ya me está picando ¿Lo tienes allí? Sí Ventilación al fondo aquí Ahora se la puede matar Le tiro el humo, ¿eh? Le tiras el humo, ay puta madre Tíralo otro, tíralo otro Aguante, aguante El pavo tenía que salir, tío Sí, sí, sí El pavo tenía que salir Qué buena, qué buena Kobe A triple, ¿eh? Ya ves, ya ves En la que te va el primero Digo, ya está, digo Este tiene un super asomado por ahí De locos Qué buena, qué buena Vale, vamos a baño cajeros, tú Pues voy a pillar exactamente lo mismo Un smoke y... Yo por lo menos Tú lo que te dé la gana Ah, mire esta... Mira esta vanillada Había yo otro guardia Ya que estoy jugando con guardia Sí, no, no Y además, coño, que puede funcionar muy bien aquí Sí, sí, sí Lo que pasa es que aquí Nuestro amigo italiano se ha hecho un 3K, ¿sabes? Por todas las Jetas Ya ves, decíamos que antes era No es capaz de cubrir la espalda Ahora, ¿os? Sí, sí Pero para que tú veas O sea, muchas veces pasa eso, ¿no? En plan de que... A ver, puede haberse un poco de suerte Porque todo el mundo se va aguantando un ángulo, ¿sabes? Claro Porque eso es así O sea, todo el mundo se puede matar aguantando un ángulo Ahora, el pensando, el como tal Es algo más complicado Y se ha podido ver, ¿no? El tema del game change del italiano Por lo tanto, el italiano me caía bien de la anterior ronda O sea, no es nada malo Es verdad que el italiano Lo hemos jugado antes, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero eso no se ha portado nada mal, ¿sabes? De hecho... Pero bueno, Pablota Vale, cierro para taller entero O dejo alguna relación Sí, sí No, no, taller no vamos a defender Trampillas habría que cerrar, ¿eh? Antes de que tal Bien, 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 bien Ah, no vamos a padecer Bien, 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 bien Yo sí, yo sí Ah, bueno Vale, vale Sí Vale, hay uno Esperemos que nadie lo haga nada Vale, bien Voy a poner este squid aquí Esto No puedo poner esto más pegado, ¿no? No, no, no No puedo poner esto más pegado, ¿no? Ya, vale Sí, me quedo ya aquí Si no tenemos alambres otra vez, tío No tenemos nada, tío Bueno, mucho cuidado con traseras, ¿eh? Es que esto no me gusta Es que este punto Este punto está guapo Si se hace bien Ya, pero es que la zona esa de balcón es mortal Y esto con traseras no tenemos nada, ¿eh? O sea, es un paseo totalmente limpio Vale, bien Vale, bien, coño Vaya nombre más raro Soportar El de otro equipo, ¿sabes? El 0-5 Sí, sí Seguimos teniendo un pago, tío Amar un office ¿Hay alguien arriba del nuestro? Oh, vale Estoy en la zona Me he notado cuánto Para la ventana es complicado que entre, tío Y además tenemos una L ahí puesta Sí, no creo que entre Ojo pasivo ya la Twitch, ¿eh? Tengo que hacer Vale, estoy apuntando yo a esta posi Oh Es que está mal Oh El balcón y aduanas ¿Qué pusea este pago, no? Un azul muerto La han puseado este pago La han entrado ya Es uno en balcón Otro, el último en balcón ¿Balcón? Arriba Te está mirando a ventana Te está mirando a ventana Pin 1 Mirándote a la ventana Exactamente al pin ¿Entra? ¿Se te abre? Sí, el tibale Vámonos Yo creo que no sé dónde estaba, ¿eh? ¿La pava? Sí No sé, no tengo ni idea Uff Si me iba apuntando Pero no sé si me iba apuntando a mí O a la rotación Buena, 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 buena Buena, Dios Dios Sí, señor Como se ha ido cayendo a la ronda En el momento que has muerto Y Azzo ha sido muerto el otro, tío Digo, no, hombre No, bro Es que literalmente Me estaba burlendo, tío Es que sabía que me iban a venir por ahí Pero digo, tío Quiero buscar aquí Porque están jugando súper pasivo Súper pasivo Y entonces, claro Ya, sí, lo sé Pase que Ya está como este juego Que aguantas la posición Te matan y de repente Empieza a venir todo el mundo ahí O sea La guerra que no había en toda la ronda En ese momento Cuando viene todo Sí, sí Me va a pillar un pulso, tío Aquí pulso Siempre me lo pillo Y aquí cerramos, eh Aquí cerramos Ya Se la ha agafado, tío Es que no se puede estar callado, tío Aquí cerramos No puede estarse callado, tío Y jugar tranquilamente No, tiene que agafarla Y estar aquí hasta las 8 de la tarde Aquí el Just El Just La saca de esta ronda Hazte caso El Just Just Cat, sí A ver, va a 0-4 Igualmente Va peor el del otro equipo Porque va a 0-5-0, ¿sabes? Y con 24 de ping Ya me jodería, tú 19 de ping No, no, no Ahí está, hay que ganar Todo esto, hay que ganar Ay Ah, se ha ganado Este chaval, va Pensaba yo que iba a pasar Peir el torpe, ¿no? Ah, hmm Vale Vale, pues me voy a quedar Sí, me voy a quedar yo dentro de punto Ok, ok Vale, espero Hay que reforzar esto aquí también Vamos bien, eh No sé No sé para qué oña de verte esto La verdad Pero no ¿Y qué? Nah, aquí hay una rotación por toda cara, tío Pero además de Todo de hippie, ¿sabes? ¿Recuerdas que aquí Ya había una rotación hígge como tal? Exactamente Vale, pues nada Voy para allá A ver si no me matan de igual Nah, esto no me voy a chepar No hace falta Venga ahí, Pepo Hostia, pues te ha pegado Justo me ha pegado Justo me ha pegado el Pepo en la cara Tú a este Ahora me van a embusear Trasera, ojo Uno ya es principal Ok Vale, están repeleando hacia arriba Vale, creo que puedo quedar aquí tranquilamente este vendido Voy para allá Uy, espérate Me la pega La Maru Atrás No sé No estoy haciendo nada No Wow La he agafado La he agafado Es que eres un troll, Pablo, tío ¿Has visto los copias que le he pegado en la cara? What the fuck No estoy haciendo nada No sé Me ha desanimado, tío Vaya tela, loco Yo he hinteado un poquito, la verdad, con la Maru Yo pensaba que estaba adentro y justo cuando me iba a mover me ha aparecido Digo, hostia, digo, no me lo creo, tío Vaya tela, loco Me pillo un cero Venga, va Que esto se gana Ya la he agafado otra vez Es que no vaya, tío Es que no puede estarse callado Esto se tiene que ganar Esto se tiene que ganar Que fail, eh En verdad que fail, tú Dios Que fail, tío A uno de vida que se ha quedado la puta Maru del escopetazo Yo he hecho, te digo, me pego el escopetazo y yo digo, va, ha muerto Digo, ve por otro Y no, no, no Estamos pipitas coleando, perro Melo, te voy a hacer una predicción de esta partida Mira, vas a ganarla 5-3 ¿Sí? Y yo en esta ronda me voy a quedar a dos personas Tú te vas a cargar a uno Y yo en la siguiente ronda me voy a cargar a uno Y tú te vas a cargar a uno también Y vamos a ganar Vale, 2-1-1-1 Vale Exactamente A ver si es cierto Ahora, te maten de Spawn Kill A mí se me sale del juego Te imaginas Ay, mira Eh Pero es una broma Si hay estas dos últimas rondas no he hecho absolutamente nada, tío Yo tampoco, la verdad Están abajo, ¿vale? En baños, etc Cajero Vale Perfecto Ok, vale Pues podemos ir por participar a las aduanas Joder, coño No metes a la puta bomba Eh Vale, vale Sí, 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 sí Cunde, cunde, cunde Vamos a hacerlo De hecho, sí Por eso Podemos entrar directamente desde la ventanita esta de ventilación abajo Sí Y vamos abriendo por ahí Podemos abrir la zona de baño, ¿eh? Exactamente Exactamente Ojo porque hay una persona en aduanas, ¿eh? Ok Voy a dronearla ahora Quiero a Spawn Pick, porfa Eh... Han detectado Aquella Vale, abre la puerta Me ha ruido todo, ¿eh? Ojo Droneo Coño Rápido Me he expalado Ahí está por aquí escondido el pavo, tío No me gustaría a mí, vale Eh... Compresor está limpio Servidores También parece que está limpio Puedes ir entrando, ¿eh? Puedes ir entrando a servidores Estoy ya servidores, ¿vale? Estoy entrando ya, perdón Buah, está electrificantelo, tío No, esa para de no Te voy a dronear Te voy a meter cámara Vale, eh... Abre Abre Tenemos uno a nuestra izquierda Que es el... Que es el gollo Voy a abrir, pero no para entrar, ¿eh? Voy a abrir para ver Ok Ok Eh, pero tiene todo eso abierto, ¿eh? Sabemos que hubiera angules de aquí, en verdad Tenemos que esperar a que venga la gente, ¿eh? Yo quiero... Ver una cosa Trampillas Cerrar las dos Vale, hay uno en la aduanas Al de la uno, vale Hay uno escondido en la aduanas, ¿eh? Vale, haré uno y muertas a punto Tengo una puta esto Que no la veo Principal Vale No puedo hacer nada, pero aquí Tengo que ir aguantando, ¿eh? Es una joda, pero... Eh, podemos entrar a punto si querés, ¿eh? Y el Sedax La Twitch Vale Vale, podemos entrar a punto Voy a cargar yo a este pago, tranquilo A ver La Twitch va en solitario, tío Con el puto Sedax Yo he defuso Twitch, be careful Voy a morir No, tío Es que podemos haber entrado a punto, tío Tocada No me sale Vale, esta me toma Si es que la puta Twitch ha ido El bandit Lo tienes en los monitores Se ha puesto en la mesa A ese tío te lo tienes que llevar Si quieres ganar esto En la mesita esta del monitor ¿Sabes cuál te digo? Aquí, ¿no? Exactamente Levantado, ¿eh? A lo mejor te está apuntando ya Y la puta Twitch al final Sabes lo que ha hecho Se ha ido de la partida De la hija de perra, tío Que pedazo de subnormal, tío Lo he dicho Digo, Twitch Use a defuse Porque estaba pulsando ya Sola por arriba, tío What the fuck ¿Por qué no te quedas En esta gente, tío? Mira que os he dicho Por no querer decirle Tú, atontado Quédate a las manos, ¿sabes? Eh, por el momento, Pablo Tu predicción ha sido De que matabas dos Yo uno Me la ha liado Me la ha liado el bandit, tío El bandit me la ha liado Literalmente Bro Putísima madre, loco, tío Es que quería jugar contigo Pero no sabía dónde estaba Y yo he estado solo Enfocado al bandit Quizá en algunas Yo es que Me la ha liado No podía hacer mucho más yo solo O sea, por ahí O sea, no podía hacer nada O sea, y luego he estado Digo, vale Digo, estoy viendo que todo el mundo Se ha repartido Digo, me pongo a dronear Digo, tío, no había nadie en punta Había uno, digo, ya está Claro Claro que no Nada, llegaste a tener de fusil Y ya teníamos, tío Sí, pero La tontada de la Twitch Se pone Es que no sé por qué la gente hace eso O sea, ahora en serio No sé por qué la gente es así O sea, ¿por qué? No lo sé Yo he dejado el sedas vendido como tal Yo diría que no, ¿no? Porque lo tenía Twitch en lugar de Joker, Ivana No, tú 100% lo tendrías que tener Lo que pasa es que la habrá soltado El partido de la rueda, ¿no? No lo sé No me suena Pero no sé, no sé Puede ser que la haya soltado Pero no sé, no entiendo por qué la gente juega así Del estilo Voy en solitario Voy en una posición que literalmente no sé qué es lo que hay Y llevo el sedas Vamos a ir a ver qué pasa Por tal cual, no sé Son cosas estúpidas, tío Vamos tú, venga, va Voy a repetir eso aquí Sobrar el esfuerzo, ¿no? Sí Estoy aquí rompiendo, pero estoy un poco... Vale No he reforzado la madre Está complicado que te cagas, tío Está complicado que te cagas, tú La verdad es que sí, tío Ahora ha vuelto el pavo este Se ha ido y ha vuelto, ¿no? Sí Ah, el que va al 06 era el puto Twitch, tío El puto Sedax, el atontado, tío Ok, bien Otra vez la puta mano arriba Buenísima Vale, van a abrir, ¿eh? Voy yo para allá, ¿eh? Voy a quedarme por allí Ah, no, no, abren aquí, abren aquí, abren aquí, vale ¿Qué coño ha pasado? Abren ahí, ¿no? Pues solo hay uno allí Diría Se la ha bubeado, tú, esto ¿Por qué han entrado, ojo? Sí, sí, se han entrado, no... ¿Qué dices? Han entrado por mí, hermano ¿Han entrado o no? Aguantamos tú y yo Eh, no puedo, ¿eh? Vale, muerte, Ivana No estés Vale, en sí Vale, me muevo Bueno, me la pega, acaba de entrar Ok Mala izquierda, ¿eh? Ha entrado Que va por la ventana Coño, se me ha acabado Vámonos ¡Madre de Dios! No sé por qué te ha sacado la pipa Bueno, yo me parto la polla Porque es un flipado Si se te lleva todo el rato diciendo cosas Bueno, a mí, a ti Cuando lo he matado antes En fin ¡A mí, mí! No, pero la estaba muy flipada, ¿eh? Esa ahí iba... Iba con dos revoluciones de más, ¿eh? Iba con dos tonitos de más Y digo, eh Cálmate Sentada No tal cual, ¿eh? No sé Sentada en tu sitio, crack Nah, yo no sé cómo me va a matar O sea, sinceramente Me ha matado de suerte Literalmente de suerte Porque se me había comido la... La hela Y me ha hecho periferia y me ha matado Ya está, tipo... No es porque me haya visto ni nada Pero, vamos Una suerte que flipa, estoy Vaya partita, tú 10, 9, 6, 6 A tope Y cero, ¿no? Sí De los seis Pero es que otra vez lleva 0, 7, tú ¿Qué cojones? ¿Quién coño es ese, tío? ¿Qué estás jugando? O sea, no sé qué estás jugando, ¿eh? No sé Le he pegado unos copetazos en la boca Le iban a tú ¿Sí? Sí Porque le iban a haber jugado muy agresivo Y de repente se ha bugueado una cosa Y digo, pues, salió Pues, salió Salió Está un poco cegado Digo, cuando me has dicho este Lo hacemos, ¿eh? Digo, no, no Porque no sé si el chodo estaba todo cegado, tú Vale, no están abajo Tienen que estar arriba Ve, mira, Pablo Mira el Sedax Es que yo creo que el tío está trolleando, tío No, yo creo que el tío lo coge directamente Sí, sí, tal cual Yo creo que este Es que diría que está trolleando 100% Sí, pues, mátalo ¿Le pego yo un tiro o se lo pegas tú? No lo sé Ahora le digo que A ver, le voy a pedir el Sedax Si no me lo da, le pico un tiro Es que no es normal Digo, yo no lo he soltado en ningún momento Eso creo, ¿sabes? No, es gente troll, punto Yo pensaba que la gente simplemente es mala Que no sabe jugar Pero no es gente troll Si es así como es Sí, sí Espado, se va, vuelve Para que no le metan la... Twitch, guíjame el fios, por favor Guíjame el fios Twitch Thank you Lo iba a matar No, no, en cuanto a esto digo Como he pegado el disparo, lo mato En plan, se ha dicho en plan de bien Digo, en plan Twitch Dame el Seda, por favor Muerto, muerto ¿Es sin yo? Está muerto ¿Quien era el tonto? Vale, uno de los nombrecitos Metamos, eh Hostia, ha metido otro Meto, vale otro Muerto uno Buenisima esa es Coño, me cago en 10 Pero, pero este chaval, ¿qué le pasa? Panting, planting Menos mal, tío No me lo puedo creer Tío, ¿qué es esto, loco? Lo peor que es el italiano, que se me dice que es la Twitch ¡Ah, que ha matado uno, tú, el tonto de esta final! ¡Hostias! Y mira el 0-8, ha quedado el cuarto, tú Aunque ando 0-8, what the fuck ¡Qué locura! ¡Mire qué guapa la skin, eh! ¡Bonito! ¡Partido! Hasta luego ¡Gracias!